El Ministerio de Educación Nacional confirmó a las directivas de la Universidad Industrial de Santander que se otorgó la acreditación al programa de Ingeniería Electrónica por seis años. Logró que se suma a la renovación de la acreditación a la carrera de Ingeniería Eléctrica. Es un reconocimiento bastante importante del Estado colombiano, del Consejo Nacional de Acreditación, a la calidad con que se desarrollan los procesos de formación en pregrado en la escuela. Los beneficios institucionales de estos reconocimientos se integran a las garantías que brinda a los estudiantes la acreditación de los programas de pregrado de la UIS. Es una prenda de garantía para los eventuales empleadores, para el sector productivo colombiano con respecto a sus capacidades, a sus competencias, a sus cualidades profesionales. Y es, digamos, el camino para posteriormente continuar este proceso y lograr una acreditación internacional. La existencia de cinco grupos de investigación clasificados en colciencias y en los que participan. La totalidad de profesores de planta y estudiantes del programa fue uno de los elementos tenidos en cuenta por el Consejo Nacional de Acreditación para recomendar la acreditación de Ingeniería Electrónica. Siendo la primera vez que se somete este examen y haya logrado el mismo reconocimiento que un programa de mayor tradición como es Ingeniería Eléctrica, es un gran también muy importante reconocimiento para la escuela y la universidad. El impacto del programa en la región y en el país, la existencia de grupos de investigación sólidos, fueron entre otros los elementos que a su vez llevaron al Ministerio de Educación a renovar la acreditación al programa de Ingeniería Eléctrica de la UIS.